Estamos acá porque no venimos a decirles a las familias, ni a contarles los problemas como solo hacían antes, sino que hemos venido con maquinaria, hemos venido con personal del Ministerio de Obras Públicas, de diferentes carteras de Estado, para darle una solución real. Y no nos vamos a ir de acá hasta solucionar de manera definitiva la problemática que se ha generado en la residencial Brisas de San Francisco. Nosotros vamos a no reconstruir solo la bóveda, sino que vamos a construir una nueva bóveda en 550 metros de longitud aproximadamente, es decir, la bóveda existente se va a tener que demoler totalmente. Incluso ustedes han visto cómo ha estado fallando a lo largo del tiempo. Es decir, no puede ser que lo que está hecho mal nosotros queramos nada más remozarlo. Entonces lo vamos a hacer nuevo.